Y arrancamos. Primero con el video y después de dónde. ¿Ven ahí? ¿Sí? ¿Se está viendo? Sí, sí, sí. Bueno, la idea hoy, veamos si funciona ahora esto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del tema de la diabetes y los leones, vamos a presentar a la fundación, y vamos a hablar de diabetes, los diferentes tipos, lo que es la diabetes, vamos a hablar del tratamiento de la diabetes, las hipoglicemias, las hiperglicemias, de las insulinas, sitios de inyección, de la actividad física, de protocolos en los centros educativos y deportivos, de la vida saludable, lo que es el ejercicio y alimentación saludable, complicaciones de una vida no saludable, y vamos a estar compartiendo lo que tenemos hasta el momento con respecto a los registros de los leones con diabetes que se han registrado, vamos a charlar sobre eso, y la ley de diabetes recientemente reglamentada, para que todos estemos informados. Entonces, la diabetes es un tema, una de las causas de trabajo de la diabetes, de los leones, y en donde, bueno, ahí en la página de los leones justamente habla del tema de las pesquisas, de hacer campamentos para personas con diabetes, de las carreras, y bueno, un poco justamente es lo que venimos haciendo desde la fundación. Entonces, me parece bueno e interesante ver los puntos de contacto que tenemos entre lo que es el delatorio mismo y lo que es la fundación, y por lo tanto, del Club Montevideo Diabetes. Entonces, quería un poco contarles cuáles son los pilares de acción de la fundación, y tenemos tres ejes, lo que es la educación, la abogacía, y el trabajo con las personas. Entonces, lo que es educación, bueno, esto de crear, de dar charlas sobre diabetes informativas, hacer los campamentos educativos, generar material educativo para las personas con diabetes, porque entendemos que, bueno, la educación es un pilar del tratamiento, así que, entonces, estamos abogados a eso. También estamos, este, muy fuertemente trabajando en lo que es los derechos de las personas con diabetes, entonces, bueno, en lo que es la calidad del tratamiento, la equidad, y bueno, el acceso a lo que es el tratamiento, entonces, bueno, pelear, pelear en el buen sentido, de lograr mejoras para las personas con diabetes y su tratamiento. Y para las personas en especial, además, más el tema de el apoyo y crear comunidad de las personas con diabetes, porque, bueno, solos, es mucho más pesado manejar esta situación, entonces, tenemos nuestra sede, que está en Pablo de María, casi 18, acá en Montaiglio, y, que lo tenemos en Comodato, con ANEP, que nos han dado a local, y somos todos voluntarios en la Fundación, todos honorarios, quienes llevamos adelante la Fundación, que este año estamos cumpliendo a los 15 años, y bueno, y surge justamente por el interés de ayudarnos entre todos, porque tenemos la necesidad de, las necesidades de todo lo que hablamos previamente, porque vivimos con diabetes, digo, en mi caso, tengo a mi hijo con diabetes, y bueno, todos los integrantes de la Fundación, de alguna forma, estamos relacionados directamente con la diabetes, y entonces, sabemos realmente cuáles son las necesidades, y nuestra vocación de servicio es ayudarnos entre todos a solucionar las problemáticas que tenemos en la sociedad hoy. Entonces, tenemos un banco de insulina, por ejemplo, para prestar insulina en situaciones en que se necesiten, y una cadena de ayuda que es, bueno, el poder estar a mano de las personas cuando recién le diagnostican que tiene diabetes, y compartir PIC, esa experiencia, bueno, tratar de allanar el camino de lo que es arrancar el bien con diabetes. El mensaje nuestro y el rima nuestro es con diabetes se puede, pero bueno, para eso precisamos tener mucha educación y contención para realmente, bueno, que la diabetes no sea, no padecemos diabetes, sino que vivimos con diabetes, y bueno, y trabajamos mucho en esto de los términos de decir, bueno, que la persona no es el diabético, y esto está bueno porque todos los leones vamos a estar trabajando con personas con diabetes, y entonces, es un mensaje que desde el vamos, que nos acostumbremos todos a manejarnos y a tratar a las personas justamente, son personas que tienen diabetes, sacamos el rótulo o la etiqueta de diabético, y que la persona que vive con diabetes justamente eso, vive con diabetes, no la padece, que muchas veces lamentablemente decimos, pobrecito, padece diabetes, entonces está, la forma de hablar, claro, el hecho de que la diabetes lo manejamos como una enfermedad desde la fundación, el mensaje, creo, es una condición de vida, que vas a estar enfermo si no controlás esta condición de vida, entonces, son de esas cosas que nos gusta compartir con todas las personas y con todos ustedes que van a estar o ya están en el campo trabajando y ayudando a personas con diabetes y que viven con esta condición, entonces, pararnos todos desde el mismo lado, con esa forma de comunicarnos. que vamos a ver y nos gustaría que nos dijeran cuando ustedes escuchan que nos digan cuando escuchan la palabra de diabetes que es lo primero que se les viene a la mente, que vayan diciendo y Mónica va a ir anotando. Dale. Niveles altos de azúcar en la sangre. Bien. ¿Qué más? Qué fastidio. Qué fastidio. Bueno. Qué fastidio. Ok. ¿Qué más? Que es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan diabetes. Controles. Controles. Bien. ¿Qué más? Insulina. Insulina. No comer azúcar. No comer azúcar. La presenta es la dieta. ¿Qué más? ¿Qué ejercicio? Dieta. ¿Qué ejercicio? ¿Qué más? Es sobre ejercicio y no decir nada. No voy a repetir. No voy a repetir. Del Zoom. ¿Qué más? Se les ocurre. Cuando escuchan diabetes los demás han trabajado por la diabetes. ¿Qué es lo que se les viene a la cabeza? De por vida. De por vida. Trabajamos de por vida. Además. Pinchazos. ¿Eh? Pinchazos. Pinchazos. Fastidio y pinchazos. Sí. Y pinchazos. Bien. Conteo de carbohidratos. Conteo de carbohidratos. Sí. Cuidados especiales también. Cuidados especiales. Algo que te va a buscar. Limitaciones. Limitaciones. ¿Algo más? Comidas ricas sin azúcar. ¿Eh? Comidas ricas sin azúcar. Comidas ricas. Comidas ricas. Ay. Tengo una amiga que me hace unas tortitas preciosas. Ahí va. De lo que está en Zoom ¿Quiénes tienen diabetes? ¿Hay alguien con diabetes? Gabriela, sí. ¿Quién más? Cuarenta y cinco cuarenta y ocho años de diabetes. Ahí va. Yo tengo insulina dependiente. ¿Y Lourdes también tenés diabetes? No. No. No, Lourdes no. La otra Lourdes. Barón. Barón. Barrón. Barón. Tengo insulina. Insulina. Ah, hiperinsulinemia. Sí. Hiperinsulinemia. Bien. ¿Y alguien más tiene algo directamente relacionado con la diabetes? Pero que está en el Zoom. ¿No? Perfecto. ¿No? ¿Y el presente? Que sepamos. ¿Qué sepamos? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, eso es todo lo que nos han dicho. y lo dejamos por ahí. Bueno, entonces, vamos a unificar un poco la información de lo que es la diabetes. ¿Está? Y, bueno, la diabetes se caracteriza por tener valores elevados de azúcar en sangre. Eso quiere decir que el páncreas no está funcionando bien generando la insulina necesaria que es el órgano que genera la insulina. ¿Qué función tiene la insulina? La insulina lo que hace es que el azúcar que tenemos en la sangre la lleva como nutriente a las células, pero hay personas en que el páncreas no genera nada o genera en forma insuficiente. Entonces, queda el azúcar elevado en sangre. Y ahí es cuando decimos que esa persona tiene diabetes cuando tiene valores de azúcar elevados en sangre. Es una pandemia, quiere decir que cada vez hay más personas con diabetes, es silenciosa y es crónica. Silenciosa porque podemos vivir muchos años teniendo diabetes y que si no vamos al médico no nos diagnostican no nos damos cuenta y crónica quiere decir que una vez que aparece es para toda la vida. No se contagia y es prevenible en el 90% de los casos que es el caso de diabetes tipo 2 que es consecuencia de vida sedentaria y de mala alimentación en esos casos es que se puede prevenir la diabetes. Entonces, bueno, aquí tenemos un nicho muy importante de trabajo porque es la diabetes que se puede tener. En pandemia cada vez hay más personas pero se pueden hacer cosas para parar esa bola de nieve. No es una situación que se dice que se dice la diabetes tipo 2 pero igual la diabetes la diabetes no porque tenga la base genética favorable y decir sí o sí va a tener diabetes tipo 2. Ahora después vamos a profundizar más sobre eso. ¿Se entiende bien de qué se trata la diabetes? Los que están en el Zoom. En Uruguay se estima que hay unas 300.000 personas con diabetes y que puede haber 150.000 más que tienen diabetes si no lo saben o sea que no están diagnosticadas y eso es lo alarmante y lo preocupante de todo esto porque una persona que no está diagnosticada que no está tratada en pocos años o en unos años le van a aparecer las complicaciones porque la diabetes no duele pero sí hace daño si no la tratamos. Entonces por eso es preocupante que tengamos tantas personas que pueden llegar a tener diabetes y que no tienen el diagnóstico. Entonces de ahí es muy importante el trabajo que se hace en las pesquisas que después vamos a hablar bien para tratar de ayudar a que una persona que tenga diabetes y no lo sabe que lo sepa y que vaya al médico y tenga tratamiento por también. Bien. Hoy vamos a hablar de tres tipos de diabetes la diabetes tipo 1 tipo 2 y la gestacional. La tipo 1 es la que es característica de niños y adolescentes esta es autoinmune este es el 10% de la población esta no la podemos evitar ni predecir y bueno nos toca por sorteo como decimos porque no podemos hacer nada para que no aparezca. Es autoinmune quiere decir que el propio organismo atacó las células del páncreas que son las que producen la insulina y entonces la fábrica de insulina se arroja para que entiendan todo el mundo no tenemos producción de insulina entonces sí o sí nos tenemos que inyectar insulina y se le dice a esa persona que es insulina dependiente que depende de la insulina exógena que se tiene que dar para poder vivir. Todos necesitamos insulina para vivir o sea la insulina es vida no es decir ah te dieron insulina que espantoso no si nos dan insulina es porque necesitamos para poder tener valores de azúcar nivelados y no tener complicaciones ¿ah? Entonces las personas con diabetes tipo 1 que frecuentemente aparece puede ser aparecen hasta con un bebé en niños en adolescentes o en adultos jóvenes y adultos jóvenes y que no la podemos evitar y necesitan insulina para toda su vida para poder vivir ¿ah? En el caso de ¿cómo sabemos cuando aparece la diabetes tipo 1? Si no la podemos predecir bueno aparecen unos síntomas que son bien notorios que son los que están ahí es de tener mucha sed bueno perdón Georgie ¿vos te acordás cómo fue tu diagnóstico de diabetes tipo 1? Si yo tomaba 20 litros de agua por día ¿se escucha a los que están en el sur? Si ¿no? Si perfecto 20 litros de agua por día como dice ahí estaba todo el tiempo en el baño que salía y el raba iba a la cocina agarraba agua y así era un círculo vicioso perdí un montón de peso yo era atleta en ese entonces no podía ni caminar tres pasos ya quedaba exacto totalmente este me acuerdo que tenía un examen de matemática de primer año y en esa hora y media dos horas que nos daban tuve que salir tres veces al baño que no te permitían salir fue bastante complejo no entendía qué era lo que pasaba y al otro día que fue el 6 de febrero del año 81 me dijeron vení para acá vos tenés diabetes y lo vas a tener para siempre eso fue mi acuerdo ya tenías 13 13 claro o sea aparece de forma repetida no sabemos por qué o sea de un día está bárbaro porque empezás a tener estos signos que aparecen todos juntos entonces no es porque un día tengo mucha sed puedo tener diabetes sino que aparecen todos juntos esto que contaba Georgie de tener mucha sed orinar mucho tener mucho hambre comer mucho bajar de peso o sea es como un proceso pero de repente te das cuenta de que está pasando entonces ahí es cuando tenemos que consultar con el médico para que efectivamente nos diagnostiquen y lo que nos van a dedicar es las inyecciones de insulina porque el cuerpo no está generando insulina entonces como el valor de azúcar está tan alto el organismo quiere eliminar ese azúcar y todos estos síntomas son reacciones de poder estar en el azúcar tan alto entonces los riñones le hacen quieren depurar a la sangre y por eso es que se orina mucho y ahí se empieza el proceso de deshidratación del cuerpo y por eso el síntoma de la sed como por otro lado no llega a las células se baja de peso porque el organismo necesita energía y ¿qué hace? empieza a quemar grasa y entonces ahí se baja de peso rápidamente siempre tenemos hambre porque bueno al cerebro le está mandando la orden de que las células no están alimentadas entonces siempre nos están pidiendo comida comemos 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 y bueno nunca logramos satisfacer porque realmente lo que está faltando es la insulina entonces una vez que se diagnostica y le indica la insulina todos estos síntomas se revierten y bueno se puede hacer una vida normal sabiendo manejar esta condición que ahora después vamos a ver cómo ¿se entendió en el caso de diabetes tipo 1? porque es la menos frecuente la que menos se conoce y la que menos se sabe ¿se entendió? sí perfecto bien entonces no nos tenemos que alarmar si vemos a un niño que tiene diabetes y que tiene que inyectar es porque tiene este tipo de diabetes también es válido pensar que en una pesquisa es muy raro que captemos a un niño con diabetes tipo 1 porque en general estos síntomas son tan notorios que seguramente puedan al médico ¿está? entonces y también por el hecho de que bueno que los pesquisas normalmente a menores no los hacemos entonces pero esto se diagnostica rápidamente el tema de los que no están diagnosticados y los que tenemos que tratar de encontrar son los casos de diabetes tipo 2 ¿ah? que esto aquí es ¿de qué se trata? bueno tenemos un antecedente familiar lo que preguntabas ¿es hereditaria? sí es hereditaria ¿por qué? pero digamos si tenemos a nuestros padres abuelos que tuvieron diabetes tipo 2 somos más propensos a desarrollarla pero podemos evitar desarrollar esta diabetes porque en este caso es que el organismo tiene insulina pero no la es suficiente estamos exigiendo al páncreas que genere más insulina de la que puede el páncreas es un órgano que se cansa que vos le exigís que en general en general comemos cosas dulces comemos harina no hacemos ejercicio tenemos sobrepeso y el páncreas tiene que estar generando cada vez más insulina llega un momento que dice basta no quiero generar más entonces ahí es cuando aparece la diabetes tipo 2 ¿ah? pero es todo un proceso porque al organismo de alguna forma puede estar en esa situación que los valores están elevados pero no tan altos como para que aparezcan todos los síntomas que recién dijimos entonces el organismo se empieza a acostumbrar a estar con valores fuera de lo normal lo normal que es estar entre septiembre siendo diez empezamos a poner valores más elevados el organismo se empieza a adaptar a eso y los síntomas que recién dijimos de repente no aparecen entonces por eso es que puede haber tanta gente que tiene diabetes tipo 2 que está con valores alterados de azúcar en sangre y que no sabe hasta que no se haga un chequeo y aparezcan los valores ¿ah? pero lo interesante de esto es que esta es la que podemos evitar y prevenir ¿ah? ¿cómo les parece que podemos evitar y prevenir tener esta diabetes que es la que aparece después de los cuales es la de los grandes ¿cómo podemos evitar tener diabetes tipo 2? ejercicios haciendo ejercicio bien buena alimentación bien entonces si tenemos una buena alimentación y hacemos ejercicio no vamos a tener sobrepeso porque el sobrepeso también hace que la casita abdominal que tenemos hace que el páncreas funcione diferente y que no logre generar la insulina que tiene que generar entonces por eso el hacer ejercicio y tener una alimentación saludable va a provocar que tengamos un peso adecuado y que por más que tengamos la base genética a desarrollar la diabetes tipo 2 no tiene por qué aparecer porque el páncreas le estamos exigiendo que genere lo que necesitamos pero no de más ¿se entiende? ¿en el zoom? ¿están entendiendo? sí, sí, sí perfecto bien puede suceder y está pasando que está empezando a aparecer la diabetes tipo 2 en niños ¿por qué se les ocurre que está apareciendo la diabetes tipo 2 en niños? que es característica de adultos pero está apareciendo en los niños y en los jóvenes y en los jóvenes y en los jóvenes el mismo que tiene la criança el celular el computador el tabeco hay un porcentaje altísimo de obesidad de sobrepeso en niños y bueno y eso está generando que estén teniendo la diabetes esta que es la de adultos como están teniendo colesterol o como están teniendo disopinación o como en la alimentación entonces ahí es un un punto de acción fuerte en lo que es la educación ¿está? la educación es bueno es lo que en casa ¿no? digo la educación que tenemos que dar en casa es tener una buena alimentación pero bueno desde los leones también podemos se puede trabajar en eso de promover la vida saludable porque en definitiva va a evitar que se desarrolle este tipo de diabetes ¿está? ya sean niños o en adultos ¿sí? ¿vamos bien? diabetes gestacional esta es la que puede llegar a aparecer en una mujer embarazada no quiere decir que todas las mujeres embarazadas van a tener diabetes sino que en algunas ¿por qué sucede? bueno obviamente porque las mujeres cuando estamos embarazadas aumentamos de peso a veces que nos comemos todos como decimos total vamos a engordar vamos a comer y engordamos de más y le exigimos al páncreas que genere más insulina ¿está? entonces esa insuficiencia de insulina hace que aparece la diabetes durante el embarazo el bebé no va a nacer con diabetes pero si la madre se tiene que cuidar mucho para que no tenga ninguna complicación porque si no el bebé si va a tener una complicación si durante el embarazo la madre no tiene valores normales de insulina y el otro detalle de esta diabetes que de alguna forma tenemos que tratar de evitar y es que no se puede evitar pero bueno hay que ser que surge igual es porque la mujer esa hay un porcentaje muy alto que si tuvo diabetes estacional después a lo largo de los años si no se cuida le puede aparecer la diabetes tipo 2 ¿está? entonces otra vez seguimos sumando gente de diabetes tipo 2 la sugerencia hay un porcentaje de K de ¿cuánto? 50% por eso la que tiene diabetes gestacional que después desaparece diabetes tipo 2 entonces bueno por eso es muy importante también tratar de fomentar que durante el embarazo bueno que bueno que se cuide y bueno si aparece aparece pero bueno que nos cuidemos en la forma en que nos comamos mantengamos seguir haciendo ejercicio para ver si evitamos que aparezca ¿está? bueno ¿de qué se trata el tratamiento de la diabetes? acá tenemos esta balanza que a mí me encanta porque es bien fácil de entender de qué se trata el tratamiento es por un lado tenemos la alimentación saludable vean que no dice dieta dice alimentación saludable porque las personas con diabetes no tienen una dieta no están enfermos tienen una alimentación saludable como tenemos que tener todos ¿está? después vamos a ver de qué se trata esa alimentación saludable tenemos la actividad física y en el medio que es buena para todos no solo para las personas que tienen diabetes y tenemos la medicación que bueno que en algunos casos puede llegar a ser insulina en otros casos puede llegar solamente a ser otra medicación oral que se manda para el caso de la diabetes y la educación continua está ahí en la base de esa balanza porque tenemos que entender cómo manejamos todo esto de ser malabares para que esta balanza se mantenga en equilibrio que se mantenga en equilibrio ¿qué quiere decir? que vivamos como si no tuviéramos diabetes o sea que vivamos con los valores lo más cerca del normal posible ¿por qué? porque cuando andamos con valores muy altos o muy bajos el organismo está sufriendo entonces tenemos que tratar de evitar eso ¿ah? entonces bueno esta es la balanza que tenemos que lograr mantener en equilibrio en el caso de diabetes tipo 2 ¿cuál es el tratamiento? bueno ya dijimos la medicación oral en todos los casos de diabetes lo que tenemos en común es el tema de la alimentación saludable y hacer ejercicio ¿ah? pero después y el tema de los controles que es la parte que está abajo diferentes formas de controlar la glicemia los glucómetros que ustedes ya todos deben de conocer con los pinchacitos en el dedo que sacamos una gotita y vemos cuánto tenemos de sujez en sangre y ahora ahí están los nuevos dispositivos que son los sensores o partes que le llamamos que van a medir las glucosas sin tener que pincharnos el dedo pasamos un lector y nos dice un valor y nos muestra unas flechitas de cómo van variando el azúcar en sangre entonces las medicaciones en generales diaformina es medicación que lo que hace es estimular más cosas a generar más insulina o que se aproveche mejor la insulina que el cuerpo tiene pero hay veces que a pesar de eso y a pesar de tener una alimentación saludable y a pesar de hacer ejercicio no se logra mantener esa balanza en equilibrio y ahí es cuando agrega la insulina ese es un caso de diabetes tipo 2 se le dice insulina porque requiere más insulina de lo que el cuerpo genera es diferente al tipo 1 que es insulina dependiente que depende de la insulina de afuera porque no tiene insulina entonces cuando una persona con diabetes tipo 2 nos manda la insulina no es lo peor del mundo es lo mejor que nos puede pasar para tener la balanza en equilibrio para estar saludable y no cambiamos de tipo de diabetes porque nos hayan indicado la insulina como tratamiento la diabetes va a seguir siempre la misma por toda nuestra vida lo que puede llegar a cambiar son los tratamientos ¿vamos bien? bien porque no los estoy viendo entonces no sé si se fueron se durmieron o qué no, todo bien todo lindo estamos escuchando muy bien porque hay algo escrito no sé si alguien me lee lo que está en el chat si hay alguna consulta en especial alguien que ayude y lea el chat ¿quién quiere? hay que tener que estar en su modelo solo saludos solo saludos muchas gracias si aparece alguna pregunta avisen bueno en el caso de diabetes tipo 1 el tratamiento de nuevo la alimentación saludable hacer ejercicio las mediciones y la insulina y sí o sí nos tenemos que dar insulina porque la única forma es que no tenemos pastillitas de insulina por ahora hay otras investigaciones pero hoy en día la insulina es típida la tenemos que aplicar por inyecciones ¿está? hay diferentes es un tratamiento invasivo porque tenés que picharte para saber cuando tenés glucosa bueno si tenés ascensor no pero tenés que picharte tenés que picharte para guardarte la insulina entonces también las pastillitas sería más común claro y cuál de veces podría tomar la pastillita imagínate yo veo que se inyectan muchas veces claro imagínate ahora vamos a aplicar ese problema de las insulinas imagínate que un niño que puede tener diabetes sería mucho más fácil tomar una medicación que tener que inyectarse entonces bueno sería mucho menos invasivo sin duda pero bueno todavía no la tenemos ¿está? por ahora insulina es el cambio tenemos diferentes tipos de insulina por eso ustedes pueden ver que la persona que se inyecta se inyecta varias veces al día porque tenemos que hacer desde afuera lo que el pastillita hace automáticamente el pastillita ¿qué hace? genera insulina a lo largo del día nosotros nuestro pastillita los que no tenemos diabetes está generando insulina para vivir aunque no estemos comiendo ¿está? ¿cómo hacemos eso en el caso de diabetes tipo 1 con insulina lenta que son estas hay diferentes marcas con diferentes tipos de acción diferentes laboratorios y que se pueden llegar a dar una dos o tres veces al día para tener insulina basal durante el día ¿está? para tratar de evitar lo que hace el páncreas que genera insulina todo el día entonces ahí bueno para que sepan que hay diferentes marcas y tenemos después la insulina rápida la insulina rápida es la que nos tenemos que dar cada vez que vamos a comer o cada vez que estamos con un valor alto porque nuestro páncreas cada vez que nosotros comemos genera mucha insulina para mantener la barraza en equilibrio ¿está? la persona con diabetes tipo uno si come la barraza le está poniendo comida y el otro lado ¿qué? le tiene que poner insulina entonces se tiene que dar la insulina rápida ¿bien? o ¿se puede dar la otra o se puede dar la otra? es complementario acordate el páncreas continuamente no genera insulina para eso se da la insulina basal que son las neñas el páncreas cada vez que comemos genera más insulina y para eso está la insulina rápida y ultra rápida entonces es un tratamiento que se complementa la lenta con la barraza para lograr hacer lo que el páncreas hace automáticamente ¿toda persona con diabetes tiene que dar la costa la lenta y la costa? toda persona con diabetes tipo uno la tipo dos se puede manejar con los dos con menos después dos generalmente depende de la medida que vos tengas antes o si estás si estás muy alto las preferidas algo antes si estás muy bajo realmente eso te lo dice el médico y además usted lo va pidiendo las nuevas y además es complejo es saber qué es lo que vas a comer para saber cuántas unidades no es al azar no son dos tres, cuatro cada uno tiene su dos en el tratamiento en el contenido debe estar una como decía eso ve la balanza ¿cuánto como? ¿cuánto menos? yo quería mostrar ahora eso me acabo de dar la insulina que tengo dos cuarenta y tres entonces en mi caso estoy dándome tres unidades de insulina yo creo que hice a la insulina para cubrir y entrar en el equilibrio porque estaba un poquito arriba y tres unidades para bajar ¿cuánto menos? ¿empieza a ser de efecto a partir de 20? o sea por eso dentro de las insulinas rápidas hay diferentes tipos de acción o sea hay diferentes tipos entonces cada una tiene diferentes tipos de acción diferentes momentos que hace vivos hay diferentes diferentes tratamientos según lo que el médico te dije bueno tenés que aprender por eso la educación es tan importante aprender a manejar ¿qué insulina me doy? ¿cuánto? ¿qué momentos la tengo que dar? antes, después durante o sea eso está en la medida para el que no tiene idea empieza por más o menos a los 20 minutos tiene un tiempo de acción hasta dos o tres horas después de dos o tres horas ya no hay más o sea si es alto tenés que al máximo tres horas en el caso hay otras insulinas que el tiempo de acción es mayor entonces bueno mejor no entrevejamos con eso quedando con el concepto general de que hay insulina rápida hay personas que las tenemos que dar cuando vamos a tomar no, no, está perfecto pero para no entrevejar entonces ¿cómo se aplica la insulina? con diferentes dispositivos empezando de izquierda a derecha son las lapiceras que le llamamos descartables que es como una lapicera que tiene un cartucho un reservorio con insulina y se va dando de unidades cuántas unidades se necesitan o con jeringas especiales para insulina no son jeringas cualquiera son las insulinas que tienen la medición para la insulina o por ejemplo puede haber esto que es un puerto de inyección que se usa de repente para los más chiquitos para no tenerse que estar brichando tantas veces tienen ese puerto y se dan insulina en ese puerto pero es igual ese puerto lo tienen que hacer cada dos días y son bravos pero bueno para que sepan que existe las bombas de insulina que es un dispositivo que tiene un cartucho también con insulina que tiene todo un sistema ahí que sincronizado con un sensor que va midiendo la cantidad de glucosa en sangre y le va mandando alertas a la bomba y si está yendo bajando mucho puede ir a la secreción digamos de insulina de suministro de insulina para que no haga mi coliseña o si está muy alto le suena una alarma para que la persona también reaccione entonces bueno esto está bueno porque tenés algo mecanismo que te está ayudando pero no te soluciona la vida vos sos el que tenés que pensar y poner ese conocimiento para probar no es un banquete es artificial es como una visión exacto te ayuda mucho pero hay que se hagan a manejar no por tener una bomba y no quiere decir o sea el concepto de que ah tengo la bomba y necesito para estar bien negativo o como vamos a estar una bomba y si no la hacemos manejar es peor es como el auto automático si no lo sabe manejar pero el cáncer aquí pero bueno las bombas de insulina son las que se están dando a través del fondo nacional de recursos para los menores de 21 años y los insumos también están financiados por el fondo donde se aplica la insulina hay diferentes sitios en el entorno del abdomen en el entorno del ombligo en las piernas en los rollitos en los glúteos en los brazos y hay que ir rotando de lugares donde se va aplicando la insulina para que no se formen puntitos o se hacen como cositos porque va quedando la insulina depositada entonces bueno hay que ir rotando para que la insulina cuando se aplique funcione porque si no no funciona ahora si la balanza que pasa ¿venimos bien ahí en el zoom? sí sí tenemos la balanza en equilibrio pero la balanza de repente hay veces que se nos va para un lado o para el otro se nos puede ir para un lado de que tenemos un valor muy alto una hiperglicemia quiere decir que tenemos mucha azúcar en la sangre ¿por qué podemos llegar a tener mucha azúcar en la sangre? por ejemplo ahora Gio que estaba con un valor alto ¿por qué llegaste a este valor alto? ¿sabes? ¿estás interesado? no estaba conmigo con la algarina en la manzana en la borágine y la media insulina en la balanza de un lado de decirle la comida y del otro lado de decirle la insulina resultado hiperglicemia o sea comimos y no nos dimos la insulina que correspondía o o de repente nos podemos dar menos insulina de lo necesario entonces es una situación de poca insulina o porque comimos muchos hidratos o situaciones de estrés o este o conflictos no existe la diabetes ¿existe la diabetes nerviosa? sí no 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 pero hablamos de tres tipos de diabetes no existe los nervios lo que hacen es frena la acción de la insulina la adrenalina es como si le pusiera una tapa de insulina y no la deja actuar entonces por más que tengas insulina los valores de azúcar quedan altos y hacemos una hiperglicemia pero no existe una diabetes nerviosa las diabetes son tipo 1 los 2 y que me hace de ti no permite que no den la acción de la insulina todo y las emociones las emociones son más hay algunas personas que las emociones las hace bajar la insulina y ahora que les hace subir la insulina las emociones sí afectan a la insulina pero no son las generadoras de la diabetes no 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 porque el diabetes es emocional o porque el diabetes es en el barrio también puede ser que no va a ser los valores de azúcar exacto entonces eso nos puede enterar los valores y como nos damos cuenta si estamos con una hiperglicemia tenemos ciertos síntomas o tenemos mucha sed o vamos mucho al baño o tenemos un dolor de estómago o estamos irritables Eso es un tema de cada uno. No sé, Mónica, vos estás con hiper, ¿qué sentís? No, a mí la hiper casi que, o sea, trato de controlar a la gente y no he llegado a ver de muy alto. A mí me afecta más la hipoglicemia, que da como, la primera cosa es que te da como confundida, las neuronas se alimentan de glucosa, entonces cuando no tenés glucosa estás como que mal, no coordinás bien, te sentís decaído, te sentís como mareado, palmitaciones, te empiezas con un sudor y en malestar es bastante exagerado. Si tú también tenés hambre, te entras con una, no sé si es ansiedad o qué, te da también un desastre, te solucionas con el asunto. Eso es por debajo de ese tema. ¿Por debajo de ese tema? Claro, ¿por qué? Claro, claro. Sí, una hipoglicemia se define cuando tenemos un valor resultado en la sangre menor a 70. ¿Está vamos a un valor normal? Es hasta 70. Si tenemos menos, se llama una hipoglicemia. Que los síntomas son muy personales, también como son personales desde la hipoglicemia, cada uno se identifica cuando está con un valor alto o cuando está con un valor bajo. Pero bueno, en general puede llegar a pasar, es lo que decía Mónica, el sudor frío, visión borrosa, sentidos débiles, dolor de cabeza, confusión mental, palpitaciones, irritabilidad o hambre. La irritabilidad está tanto por alto como por bajo. Entonces, cuando estamos irritables, más va a controlarse. Porque algo está pasando. Y bueno, si está loquito, es manejante de ti. Pero bueno. Es decir, 70 es una hipoglicemia moderada. 70 para abajo, una de 50 para abajo, es una hipoglicemia hiposante y potencialmente peligrosa. Claro. Porque ¿qué sucede? Como decía Mónica, una hipoglicemia hace que nuestro cerebro no se esté alimentando nuestras neuronas. La gente llega a glucosa. Nuestra neurona funciona en el cerebro solamente de glucosa. Si no tenemos azúcar en sangre, nuestro cerebro no está funcionando bien. Por eso es que muchas veces se confunde con personas que están alcoholizadas o que están rogadas. Y sin embargo, están en una hipoglicemia. Entonces, es bueno saber que si estamos frente a una persona con diabetes que tiene un comportamiento raro, si lo podemos controlar o qué es. Pero si no, asumimos que estamos en una hipoglicemia. ¿Por qué? Porque una hipoglicemia es una situación potencialmente grave que se puede llegar a desmayar, convulsionar y puede llegar a la muerte. Y es una complicación del momento. No es que va a pasar dentro de ese año. No. Ahora, si estamos en una hipoglicemia, se puede llegar, si no se controla, a esa situación fatal. Entonces, por eso es que, ¿qué tenemos que hacer? Si falta azúcar en sangre, ¿qué tenemos que comer? No, porque si no, asumimos. Azúcar. Entonces, tenemos que comer azúcar de la forma más pura. Azúcar es el tan agua, o un vaso de bebida azucarada, o tres caramelos de los tipo ácidos, o una cucharada de miel. Ahora, nos dijimos por qué podemos llegar a una hipoglicemia. ¿Quién quiere decir? Como por qué podemos llegar a tener poca azúcar en sangre. Sí, porque te puede salvar mucha insulina, muchas veces han hecho mal cálculo. Bien, porque nos dimos a desinsulina de más. ¿Por qué más? Mucho ejercicio y no comer. Mucho ejercicio y gastamos azúcar de la sangre y no la recuperamos. Muchas horas sin comer, perfecto, bien. O por eso, nos saldamos alguna comida. ¿Todos desayunan? Los que están en el Zoom, ¿tienen la costumbre de desayunar? Sí. Sí. Bien. Siempre. Buenísimo. Quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué con el tiempo los diabéticos de tipo 1, pasa que van perdiendo como la sensibilidad de saber que están bajo de azúcar? Claro. ¿Sabés por qué pasa eso? Porque el organismo se empieza a acostumbrar a estar con esos valores y ya no se manifiestan los síntomas. Pasa lo mismo que las personas que tienen diabetes tipo 2 y que no lo saben. El organismo se empieza a acostumbrar a estar con valores más altos. El organismo nuestro es mágico y se adapta a todas las situaciones. Entonces, se empieza a adaptar a estar con valores altos y no aparecen los síntomas. O se empieza a adaptar a tener valores bajos y tampoco aparecen los síntomas. Entonces, por eso es que primero que tenemos que tratar de tener la balanza en equilibrio, lograr evitar las hipoglicemias y las hiperglicemias. Y cuando las tenemos, solucionamos. Pero bueno, puede suceder así que a lo largo de muchos años el organismo como que no alerte. Entonces, tenemos que estar atentos al monitoreo, al control de los valores de azúcar en sangre para ver lo que está pasando. Sí, bien. Muchas gracias. No, cuando Jessel dijo que la hipoglicemia es una cosa puntual en el momento. La hiperglicemia, para estar descontrolado, tiene que estar mucho tiempo con valores altos. Entonces, es más fácil manejar la balanza en la insulina y la hipoglicemia, que da de un momento para otro. Y si no la llevas a corregir. Por eso es preferible. En la basura, 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 en la basura. Por eso, ante la duda, si es una persona cotidiana que la vemos medio amara, ofrece a la azúcar. Si no era una hipoglicemia y fue que le bajó la presión, bueno, no pasa nada, le subimos la de la azúcar, después se arregla. Pero peor es que se nos desmaye, o que convulsione, o que se nos muera. Hay que atenderlo. Nunca dejar solo a una persona que está con hipoglicemia, resolverlo rápidamente con estos elementos, que lo que hacemos es, le damos, cortamos la actividad que está haciendo, porque no es decir, ah, estamos caminando. No, no, quedamos quietos, porque caminar nos basta azúcar en sangre. Si estamos en la hipoglicemia, tenemos que parar, comer algo de esto, esperar 15 minutos, y ahí esperar que se asimile. Es que la miel no cortaba azúcar. Es azúcar, azúcar, azúcar. Sí, se usa justamente para resolver las hipoglicemias. ¿Ya? Incluso con miel porque no compro el azúcar. Hay muchos milagros que compro el azúcar. ¿Es azúcar muy grande? Sí, claro, odio. Pero es azúcar, es azucarísimo. Claro. Es más, es la solución para las hipoglicemias. ¿Está? Y cuando una persona se desmaya, que no le podemos dar los caramelitos, o no le podemos dar la bebida azucarada, la solución es frotar de miel en las encías, para que la absorba y sacarlo de la situación de hipoglicemia. Así que imagínate. Sí, la acusación. ¿Está? Muchos milagros. Por eso. Hay mucha falta de información y muchos mitos de no diabetes, y ese es uno. Ah, no, le pongo bien como en la consuma azúcar. No. El peor de la azúcar es porque le sube más rápido que la azúcar. Estaba tocando el piso, tío. Perdón. Estaba conmigo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una hipoglicemia de calor? ¿Una hipoglicemia? ¿Una hipoglicemia? No sé. Bueno, cuando estamos en una hipoglicemia, ¿podría ser una buena oportunidad de comer un chocolate, una torta con chocolate, con merengue, con grasa, con crema santillí, y todas esas cosas, ¿le parece bien para resolver el piso de ceña? No. Es muy lento. No. Muy bien. Es muy lento. ¿Por qué? Porque tiene grasa. Ay, pero es un poco de chocolate. Y eso hace que, si bien tiene azúcar, el entece la absorción del azúcar en nuestro organismo. Entonces, va a subir, pero va a demorar, no 15 minutos, capaz que media hora o más. Y nosotros necesitamos resolver esa situación ya rápido, porque si la situación potencialmente grave. Entonces, nada de chocolate, ni nada de tortas, tenemos que tratar de conseguir algo de esto. Si no tenemos, obviamente, lo primero que tenemos es un chocolate, es el que conseguimos el azúcar, le damos chocolate, pero sepamos que no lo estamos resolviendo bien. Si a los 15 minutos lo controlamos, y todavía está con un valor menor a 70, se vuelve a repetir el procedimiento. Se le vuelve a dar las dos cucharadas de azúcar, las plantas en agua, o la cucharada de miel, o lo más sobrevivido azucarado. Y volvemos a controlar a los 15 minutos. Recién, después que esté con un valor arriba de 70, le tenemos que dar algo de comer, para que mantengas el valor de azúcar en sangre, porque si no, vuelve a bajar. Porque si una así como sube, baja enseguida, la que más enseguida se mueve, se hace dos cosas. Claro, porque además, ¿qué sucede? Si llegamos a la hipoglicemia, por ejemplo, porque en la balanza le habíamos puesto mucha insulina, le dimos azúcar, la insulina la va a, como bien dice, la va a petabolizar y la va a bajar. Si llegamos a la hipoglicemia, porque hicimos mucho ejercicio, los músculos van a seguir consumiendo azúcar. Llega el azúcar, se la consume. Entonces, necesitamos después, un alimento con un hidrofato completo, leche, fruta, algo para mantener el valor de azúcar, empresario, y no arrepentir el policía. ¿Vale? ¿Por qué el policía? Porque se le tomó una puerta de su vida a la noche. Sí. Y ahora, pregúntales nomás, vuelven, gracias a las mamás que tenemos hijos, que les dio redicimiento. ¿Por qué no lo díamos? ¿Por qué no se le traigan? ¿Por qué no se le traigan? ¿Por qué no se le traigan? ¿Cuán es el ordenador a la noche? No lo sabía. Sí, es así. Sí, en el campamento, sí, justamente, si lo despertamos a las tres de la mañana, para controlar, porque hacen mucha actividad, y la forma de saber cómo estamos, o sea, que se previene el alimento, cada uno obtiene una conducta diferente, y le afecta a el tipo. Entonces, si es que se controla, no lo vamos a estar. ¿Te pide el protagón? Sí. No, no lo podés hacer. No, 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 Pero sí, es una situación grave, por eso acá estaba el tema de las hipoglicemias en la noche, que muchas veces no te despiertan las hipoglicemias, hay veces que pueden tener algún síntoma, hay veces que se despiertan porque están muy nerviosos y se despiertan y te llaman, pero otras veces no sientan nada. Entonces, por eso es que es tan importante la tecnología, digamos, para controlar la diabetes, porque bueno, si tenés un sensor que tiene una alarma, te puede avisar que estás con un valor bajo o que está bajando. Entonces, puedes tomar acciones sin tener que ponerle preparo a las tres de la mañana. Entonces, bueno, por eso es que decís, ay, bueno, sí, pero ¿qué le da su pinchazo? Bueno, pero la tecnología te da herramientas para tener un poco control. No, cualquier persona que tenga diabetes tipo 1 en especial, ¿está? Nosotros, ¿qué sucede? Las personas que no tenemos diabetes, nuestro páncreas genera insulina para bajar cuando está alta, y nuestro hígado nivela la glucosa cuando el azúcar está baja para subirlo. Entonces, nuestro organismo, maravichosamente, mantiene que bajar al equilibrio. Pero las personas que tienen diabetes tipo 1 en el páncreas no le generan insulina, se pueden ir para abajo, para arriba, o se dieron insulina y se van para abajo, y si el hígado no tiene reserva de glucosa, porque hicieron mucho ejercicio con él, y se quema esa reserva de glucosa y no comió, no hay reservas. Entonces, el organismo no reacciona. ¿Se entendió? Lo que pasa es que uno tiene que hacer por fuera todo lo que hace el páncreas, el hígado, por dentro. Entonces, uno tiene que pensar la cantidad de insulina, lo que comiste, lo que hiciste, y nunca va a ser lo mismo que cuando funcionaba. Sí, automáticamente, automáticamente. Exactamente. Damos el modo manual. Damos el modo manual. Claro. Esto, naranjita de abajo, es un glucagón, para que sepa que existe, que es una hormona, que lo que hace es que se aplica cuando la persona está inconsciente, y que lo que hace es que le indica al hígado que nivele la reserva de glucosa que tiene para resolver una necolicemia severa. Pero si la persona hizo mucho ejercicio y llegó a una necolicemia por mucho ejercicio, las reservas de glucosa no existen, entonces el glucagón funciona. Pero bueno, para que sepa que existe. Algo que las familias con diabetes lo tienen para resolver eventualmente esa situación. Yo nunca la tuve en casa. Yo no tuviese la vencida y nunca la tuve en casa. No, creo que no llegas casi nunca porque siempre estás como... O sea, siempre la idea es resolverlo con la mierda, si la persona convulsiona. Bueno, ahí sí tenemos que llamar a la emergencia, pero mientras que viene la emergencia tenemos que frotar con mierda, las decías, y es la forma de que lo vas asombrándose mientras que llegan. Porque demora y eso puede ser fatal. Entonces, hay que actuar, no voy a decir algo de la emergencia que lo resuelva. No, no. ¿Ah? ¿Estamos bien? Bien. Entonces, ahora nos movemos un poco. Vamos a ejercicio. Sí, pasa, perdón. Pensé que había pasado. Ah, pausas activas. Bueno, lo de... Tanto que hablamos de la actividad física, si bien la actividad física es fundamental para cualquier persona... ¿Se escucha de Zuna, Mónica? Sí, se escucha, sí. Miro un ratito para acá abajo, acá no veo, pero... Y es para lo que están acá un poco presentes. La actividad física es esencial para cualquier ser humano. Tenga alguna patología o no tenga ninguna patología. Si no tiene nada, es como decimos nosotros que es preventiva. Siempre se está intentando que los médicos hoy prescriban la actividad física como un fármaco del futuro. Hay gente que lo llama así, el fármaco del futuro. Y si después te aparece alguna condición o alguna enfermedad o alguna operación, generalmente te recomiendan la actividad física pos-operación, pos-enfermedad, pos-condición de vida. Entonces, como decíamos recién, se llama el fármaco del futuro porque es una manera no farmacológica, o sea, no tienes que inyectarle ni tomar nada, y te beneficia en todos los aspectos. No hay aspecto que debe estar contraindicada para una, dos o tres cosas nada más. El resto es fundamental. Hablando de la diabetes, la diabetes tipo 1 actuaría como una insulina. ¿Cuál es la función de la insulina? Bajar el exceso de azúcar de la sangre. Entonces, una persona que tiene diabetes tipo 1 tiene que hacer sí o sí ejercicio para tener menor requerimiento de insulina y para mejorar en todo sentido. Una persona con diabetes tipo 2 que tiene insulina en el organismo, al hacer ejercicio, sensibiliza a esa insulina. O sea, la ayuda a actuar mejor. Bueno, entonces, es otro beneficio más para que podamos hacer ejercicio. Como decía, no sé si dirá que lo que tú cuenta o no olvidar, porque es más fácil tomar una pastillita y decir, bueno, ya está. ¿Ajuda también el sol? ¿La vitamina B? ¿El sol? ¿El sol? ¿Se ayuda a qué? A la vitamina B. Sí, 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 pero no tiene que ver con la vitamina B. Ah, está, por eso. No, 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 no. Aparte de todo eso, aparte de la función que tiene la vitamina B, que es lo que estamos hablando acá, sirve para todo. Porque ayuda para la parte, para el aparato cardiovascular, para el aparato respiratorio, para el aparato de los conductores, para la musculatura, para las articulaciones. O sea que, tenés que poner energía en hacerlo, pero todo el mundo es como que es más fácil tomar una pastilla y quedarte quieto que hacer la actividad física. Eso tiene que quedar difícil para que alargamos bien. Y cuesta. Aparte está para la cabeza, porque es aquí, en la momento. ¿Cómo van creando luego caminos a medida que uno hace ejercicio? Bueno, aparte es para la parte social, es para vincularse con otras personas. O sea, tiene múltiples beneficios y es increíble que haya tanta resistencia a hacer actividad física cuando sabéis que tiene más beneficios que contra. Entonces, bueno, ¿eh? Bueno, por eso te digo, no soy la única, hay mucha gente así. Es que siempre vas a encontrar una razón, una excusa para ver que tenga el primer año que tengo esto, que no tengo tiempo, que llegué a mi casa y no quiero salir. Pero aparte de todo, hasta puede ser una actividad o un fármaco o un no fármaco barato, porque no necesariamente tenés que anotarte en un gimnasio, en un club. Puedes ir a caminar todos los días cuando camines media hora y aparte de todo otro para la diabetes tiene efectos acumulativos. O sea, si vos vas un día o una semana, bueno, te va a hacer bien, pero no tan bien como si era uno, dos, tres, cuatro, porque se va acumulando ese beneficio, se va acumulando esa mejora en la absorción de la insulina, entonces, no habría excusa para no hacer. No sé si algo más de la actividad. No, y bueno, y ahora está muy de moda también lo de las pausas activas. Por ejemplo, para la gente que está trabajando muchas horas sentada, dice, desarrolla hábitos saludables para prevenir trastornos osteomusculares causados por posturas prolongadas y movimientos repetitivos, rompiendo la monotonía laboral y tomando conciencia que la salud es una responsabilidad de cada individuo. Se está diciendo ahora que cada hora, no solo en la oficina, es una pausa activa que hasta se puede hacer en la casa. Vos estás una hora mirando el informativo o la comedia y seguís, seguís, cada hora, levantate, andá a buscar una cosa o movete cuando estás, nosotros hacemos, yo hago con la gente mayor ejercicio en la ciencia, entonces, podés estar acá perfectamente abriendo las piernas, moviendo los brazos, estirándote un poco, esos son detalles pequeños, evitás el estar permanentemente en la misma posición más de una hora. Que también, eso era antes, vos te sentabas y llegabas a tu casa y decís yo y quedabas, ahora bueno, estirar cerca de una hora y tratar de levantar. ¿Por qué? Rompe la rutina de trabajo o en el hogar dormido, reactiva la energía mejorando el estado de alerta, relaja los grupos músculo tendinosos más exigidos en el trabajo y reactiva los menos utilizados, genera conciencia de la salud física y mental, estimula y favorece la circulación, mejora la postura, favorece la capacidad de concentración, motiva mejor relaciones interpersonales, promueve el surgimiento de nuevos líderes y mejora el desempeño de la vida. Todo eso que habíamos dicho de la sociabilidad, o sea, tanto en el hogar como en el trabajo, es como que ahora también se hace eso de la pausa activa como algo vital y no es nada tampoco nada complicado, porque no es que necesitás tener un jogging así, hacer esto, este movimiento que hasta los cirujanos vasculares me acuerdo que decían, es solo hacer esto, solo hacer esto ayuda acá, se llama lo que es el visatero que es el retorno al corazón, solo hacer esto le ayuda a un montón, yo decía que hagan esto, cuando se lavan los dientes estoy parada y hago esto, lavan los dientes, son bobadas, una pavada, pero si todos los días le metes un poquito de eso, así que ya creo que voy, después de se baja no quiero hablar de la dieta, si estoy cruzando o si estoy cruzando un hueco vertical porque si se ve como se ve o si no estoy acá, incluso las piernas estoy acá un poquito abro y cierro un poquitito, son detalles mínimos que hacen la diferencia. Bueno, actividad física, voy a buscar la actividad física, eso es otra, hay mucha variedad, antes era solamente casi tirar el gimnasio y nada más, acá tenés que buscar algo que te guste para tratar de aprender la causa y decir bueno, voy a hacer tal cosa, tenés opciones y abanicos de cosas amplísimas, entonces buscar lo que te guste para no desertar y no es que empezás tratar de seguir. Buscar la actividad física, realizar 150 minutos de actividad física en la semana, bueno, eso es lo que va sumando, cuanto más, aunque sean 30 minutos, aunque sean 10, vamos a la suma, o si no pueden ser 10 de mañana, 10 de tarde, 10 de noche, y ahí es donde también nosotros hacemos mucho en lo que es ejercicio y actividad física, tal vez nosotros decimos como ejercicio algo autobús, estipulado, o el lunes, miércoles y viernes al club hacer gimnasia, suban 3 veces por semana, pero actividad física es todo lo que vos hacés que vas sumando, que desgasta energía y es en tu casa, barrer, hacer la cama, en vez de estar acá con el control remoto te levantás y cambiás la tele, subir las escaleras cuando vas al shopping en vez de estar con el ascensor, ir a sacar a pasear al perro, no sé, detalles de cosas que suman al movimiento, los famosos pasos. sin dar de cuenta vos usas un error, te va montando porque no puedes servir a fíjate, vas a hacer el segundo espacio, esto va diciendo ciertas horas que ya llevas un sentido en realidad, no terminaste los círculos, lo avisaste permanentemente, no es fin, no es fin, no es fin, no es fin, es una motivación, pero no te tomas un minuto para respirar, es una reflexión profunda, te cambia la cabeza, obviamente, te cambia la cabeza, acá el tema es que nosotros lo que queremos es motivar el tema de la actividad física porque como dijimos, el tema de diabetes tipo 12 es el que se puede evitar y prevenir, ¿cómo hacer la actividad física? Entonces por eso que le dedicamos este espacio al tema de la actividad física porque es importantísimo para todos los que tienen diabetes porque nos ayuda a tener un buen control y los que no tenemos diabetes para no llegar a tener para controlar los valores del colesterol, para bajar la presión, para mejorar, para no tener problemas en el corazón, entonces hay muchas patologías que las podemos evitar haciendo actividad física. A mí me encantó lo del fármaco del futuro porque en realidad es un fármaco, no fármaco, o sea, evitas también para tomar una cosa más y por algo sencillo, por algo mínimo. Por algo al principio cuando vimos desde las acciones de los leones y que hablaba de las caminatas, ¿por qué se piensan que eso? Porque promovemos la actividad física justamente porque es un pilar del tratamiento de la diabetes y de la prevención de la diabetes. Esto es para que sepan que hay un trabajo que se hizo con la Fundación con ANEP, con una guía para los maestros que está disponible en la página de la Fundación, en la página de ANEP también, donde da información sobre diabetes y da pautas a los maestros cuando tienen niños con diabetes en el centro educativo y lo mismo hicimos con Secretaría Nacional de Deportes para la profesora de Educación Física para cuando en su grupo tienen alguna persona con diabetes. Entonces, sepan que este material está a disposición y que es para todos los maestros si tienen algún centro educativo algún chico con diabetes, en general, por más que esto está colgado en la página de ANEP o en la página de Secretaría, no saben que existen los maestros ni los profesores. Bueno, entonces, seamos nosotros los que se lo acertemos y le brindemos la información acerca de diabetes. Porque, bueno, es este material muy valioso y que, bueno, que está bueno acercarlo. Entonces, ¿cómo nos queremos mantener sanos? Porque no solamente para la persona con diabetes es tener una vida saludable, como venimos diciendo. Todos debiéramos comer de forma saludable, tratar de evitar los octógonos, tener un descanso, lo que necesita nuestro cuerpo, está comprobado que el dormir poco puede provocar y aumentar las probabilidades de tener diabetes tipo 2, ¿verdad? Entonces, es muy importante el descanso y el descanso nocturno, no con las horas invertidas. El ir al médico, ¿por qué? Porque si tenemos los valores aldeados y no vamos al médico, nos centramos y tenemos diabetes. Y el tema de la actividad física. Dentro de la alimentación, me gustaría detenerme un poquito en el tema de, bueno, fomentar el consumir frutas y verduras, tomar agua en vez de bebidas azucaradas, bajar el consumo de sal, de sodio, bajar el consumo de azúcar, evitar los fritos, pero esto es para todos. No es por eso, la dieta no existe, sino la alimentación saludable que es este plato que todos tendríamos que tratar de mantener. Entonces, está bueno empezar a acostumbrarnos en esto, de empezar a alimentarnos más saludablemente para evitar, bueno, si evitamos la grasa, el sodio y los azúcares y las grasas saturadas, bueno, estamos cuidándonos. Entonces, me gusta una frase que se la saqueó un médico que dijo también, hablando de esto, es que la salud está en el plato y en la planta del zapato. No sé, en la planta del zapato es el ejercicio, entonces, comes bien y te moves, y ya está. Y dormir un poquito, y dormir, y eso es importante, porque bueno, nosotros, la generación nuestra ponele que no tanto, pero los jóvenes de ahora es, o sea, te vas llevando, ese renuncio, antes me acostaba a las 10, 10 y media horas, son las 11 y media, 12 y no me acuesto. Entonces, te vas llevando todo eso y después, hay más mentales, dormir, comer bien y hacer ejercicio, no es tan poco, tan complicado. Y cada tanto, una vez al año, vamos al médico hasta nos lo controles. Exactamente. Y ahí, tú también, quién te dice qué es lo que pueda salir. Entonces, ¿para qué queremos eso? Para evitar justamente el tema del sobrepeso, evitar la hipertensión, evitar problemas en el corazón, el sentirnos enfermos. Entonces, bueno, desde la fundación siempre es un trabajo muy importante que hacemos, promovemos toda la información de diabetes, pero promovemos la vida saludable. Queremos evitar que las personas tengan el dolor que se puede evitar. Y otras patologías que también se pueden evitar con la vida saludable. Dentro de... Sí, pero depende de la hora de nosotros. Sí, perdón, me propongo. Ah, es un premio. No, 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 y acá un poco es esto de tener empatía cuando estamos con una persona con diabetes, si entendimos algo de todo lo que hablamos, entender por lo que pasa y entender que puede haber situaciones de decir, bueno, sí, tiene que salir, tiene que tomar agua, tiene que inyectarse, tiene que comer, tiene el parche, o bueno, o tiene, o prefiere obviamente comer sin azúcar, si va a una comida, o tener una bebida sin azúcar, o tener agua, porque es una condición de vida que no podemos decir, bueno, estoy en la fiesta y me olvido que tengo diabetes, o estoy en un partido de fútbol y me olvido que tengo diabetes, la diabetes no nos da de descanso y es 3.65, y entonces está bueno que todo el entorno sepa lo que vive esa persona y bueno, tener un poco de empatía y acompañar, si no la tenemos, acompañar el que la tiene. Y a veces, está bueno esos dibujitos que pusiste, yo sé, porque cada día esos dibujitos animados de este año, cada día hacen más visible el tema de la diabetes, porque obviamente es una pandemia, y entonces, por ejemplo, las modelos que antes se escondían en el sensor, ahora lo muestran, en los dibujitos animados siempre incluyen, algunos están incluyendo al niño, digo, como para hacerlo que la gente esté familiarizada, me acuerdo cuando mi hijo se puso la primera vez el sensor, todo el mundo en la playa, le pensaba, ¿qué era? ¿entendés? porque no había tantos. Y que estaría bueno si estuviera identificado en la producción de la Baja, de alguna manera, y en el sentido, porque si le pasaba el sistema, que le fue, como tenía antes, lo de la... pero para el que lo padece o lo vive, a veces no le gusta ser visito, más cuando sos pobre, ¿no? Pero es una importante inclusión. Hoy sí, hoy ya se ve mucho más. como que tendés a naturalizar a los demás. Sí, sí. Entonces está bueno para poder... Ya que la idea es tratar de impartir conocimiento, o sea, así que hoy las instrucciones como que van creando fácil. También lo que decía Giselle de eso, cuando por ejemplo ves a una persona con diabetes y está comiendo una torta en un día año, a veces le decían, ¿vos que es diabetes no podés comer la torta? las personas con diabetes podemos comer azúcar cada uno, o sea, crear la cantidad de insulina necesaria para que todos los días esté con un pozo de azúcar pero una vez cada tanto. ¿Vos lo querés hacer? Contá los cargos de datos que tenés y es lo mismo que daste por comer una hamburguesa. Entonces, este... Yo sí, cuando había pasado, ustedes que sabían, pero nosotros no lo sabían, que es más variado y que no hubiera comido, que no hubiera hecho mucha comida. ¿Por qué se pasa la vacación? Sí. Claro. Pero por eso es que está... Para nosotros es vital el tema de compartir la información para naturalizar lo que es la diabetes. Primero, para entenderla, porque hay muchísimos mitos, entender que pasa una persona con diabetes y bueno, y de alguna forma, bueno, no tiene nada raro. Lo único que el páncreas no le genera es la mina o le genera la boca. O sea, que no contraproduciste una persona... Me gustaría poder... A ver, sí. Me gustaría poder comentar algo. Me parece fabuloso de que hayan hecho esos afiches dentro de la... de secundaria y primaria, ¿no? Para tener el conocimiento. pero también estaría bueno tenerlos en los transportes públicos porque cada día hay menos discriminación. Alberto Fernández, la insulta en medio de una discusión de pareja que tuvo... Sí, Gabriela, ¿sabés que... Viste que hay muchísimas... Vos que tenés diabetes, ¿sabés el desconocimiento que hay en la comunidad? Hay mucha desinformación. sí. Además, los niños tienen mucho... Les hacen mucha discriminación y cuando un chico se tiene que inyectar en un escolar o un estudiante, muchas veces hacen bullying. Ah, no te acerques a él porque no se sabe lo que tiene o no te... es bravo en los centros educativos de primer a todos los ciclos. Ahora, los profesores, bueno, si tenés que comer una colación o algo dentro de una clase, podés, pero en el transporte público, si alguien se desvanece o se siente mal, no hay ningún tipo de información y eso estaría muy bueno que se lograra acceder, ¿no? Porque nadie abre una una table o abre el sistema para saber si te tropezás con una persona que te tiene y te cruzás con alguien y estar informado o el saber estar en un caramelo. Claro, con respecto a lo que decís de los hechos educativos, desde la fundación, desde el 2014 hace 10 años, que estamos yendo a los centros educativos, logramos este trabajo con ANEP, la idea era poder ir junto a ANEP a los centros educativos, hacer un registro de los chicos con diabetes para saber dónde hay más y arrancar, digamos, por esos centros a dar charlas, pero lamentablemente, bueno, ANEP no ha avanzado con ese registro, nosotros, por nuestro lado de la fundación, con los recursos que tenemos, seguimos yendo a los centros educativos a dar charlas, a informar, porque es real lo que tú decís, y en este momento estamos trabajando como que dice a demanda, cuando una familia nos pide que vayamos a una escuela, vamos, está todo el tema económico, como dije al principio, la fundación, es una organización sin fines de lucro, que no tenemos socios, no tenemos aportes económicos, ahora estamos trabajando con los leones y podemos hacer más cosas, pero bueno, los recursos humanos también son limitados de la fundación, entonces bueno, de nuestro lado tenemos total conciencia de esa necesidad, pero bueno, vamos haciendo lo que vamos pudiendo, lo que decís, lo que vamos pudiendo, lo que decís con respecto al transporte es otra línea de acción que no hemos ni encarado, lo que sí, por ejemplo, la vez pasada hicimos una charla con los estudiantes de policía, porque nos presentamos que queríamos dar charla a los policías, porque también ellos frente a la vía pública, pasó que a un joven lo mandaron preso, le sacaron el glucómetro y lo trataron por borracho y era un polisemia, entonces bueno, hicimos una charla a los estudiantes de policía, nos gustaría poder acceder a los policías para poderles dar esa misma información, también a los bomberos, o sea, hay mucho por hacer, muchísimo por hacer, y bueno, y creo que está bueno justamente esta alianza de trabajar juntos desde la fundación con los leones, con el club de Montevideo Diabetes, digamos, para multiplicar las manos, porque hay mucho por hacer y poca gente, entonces, es fundamental formarnos, seguirnos entendiendo esto de qué se trata para poder ser más los que estemos en el campo trabajando, ¿se entiende? con las necesidades, sí, hay mucho, pero hay poca gente en donde estamos trabajando en esto, involucrada con el tema de adentro, involucrada y comprometida, comprometida, porque de repente para ver las dificultades hay mucha gente, pero para agarrar una pala y hacer reposo, no, sí, muy bien, no sé si estás por terminar, dale, todavía falta pero dale, no, 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 porque justamente hay que no te olvides del tema de la encuesta, pará, de acá, lo que dijimos hoy al principio, perdón, ¿vos querías decir algo que lo contabas? no, 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 era un comentario, yo veo personas que comen en exceso teniendo diabetes, entonces se controlan y se pinchan, trabajan, siguen comiendo, siguen comiendo, y al terminar de vuelta, se controlan y se pinchan, sin lugar a dudas, eso también te trae un doctor, o no te trae un doctor, ya se está nasivamente, no, es la balanza, y mantiene, es el equilibrio, o sea que está bien visto, para el organismo, para el organismo de insulina no es mala, es la que genera el cuerpo que no las generes se la tienen que dar, el tema es, cualquiera de nosotros, si nos pasamos comiendo, ¿qué va a pasar? Vamos a acordar, la persona con diabetes, si pasa comiendo y se pasa inyectando, también va a acordar, no cambia nada, pero no tiene nada de malo que lo haga, más que acordar, y darse tantas veces no importa, porque eso es, poder dar antes de comer, si después de que daste escaso te vas a dar para corregir, entonces una persona se puede llegar a dar seis, siete, ocho veces por día, muy bien, pero no es, pero no es, 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 ¿qué comentario tiene de eso que dice Doña María, comer cebolla contra la resta de la diáloga de sangre, la semia, la sangre, la baja, la normalidad. a ver, a ver, puede haber, el pico de esos, que, claro, hay muchos que son, mitos, otros de repente que decir, bueno, si comés fibras, te va a ayudar a que el pico del azúcar no sea tan alto, eso sí, eso es real, eso es real, comer fibras, favorece a que el azúcar no suba tan alto, pero no hay ningún alimento que te haga bajar el azúcar, lo que te baja el azúcar es la insulina, y el ejercicio, no es porque como perejil me va a bajar la insulina. Eso es, eso es, exacto. De cuando, dijeron hoy al principio, ¿qué fue lo que dijeron, Mónica? Que la diabetes tiene niveles altos de azúcar en sangre, que nos trae limitaciones, no estamos de acuerdo, no, a ver, ¿por qué? La diabetes no nos tiene por qué limitar si la sabemos manejar, nos puede condicionar, condicionar que antes de comer, me tengo que controlar, que antes de salir a correr, me tengo que controlar, que si, aquí estoy en un baile, de repente, bueno, tengo que comer en el medio, me condiciona, pero no me necesita. los excesos, o sea, sabés que no vas a poder tomar los cinco whisky de alguna, los podés tomar, te van a afectar, claro. Pero vos también, si no tenés diabetes, los cinco whisky capaz que también te van a... A limitar, no tomas alcohol en exceso si tenés que manejar, es lo mismo. O sea, como nosotros lo llamamos como que tenés que tomar más decisiones que cualquier persona que no tenga diabetes, por ejemplo. Te podés limitar en eso, que estás más pendiente de tu tratamiento, pero... Te podés condicionar, pero no te limita, porque poder podés... Sí. Si sabés manejar el alcohol, podés tomar alcohol, pero tenés que saber cómo tomar lo que hemos tomado y cómo manejarte para que no te acerque. ¿Sí? Pero por eso la educación es la base de todo esto, entender la composición. La diabetes es de por vida. Estamos de acuerdo. La diabetes exige controles. Sí. Estamos de acuerdo. Exige, pongamos, conteo de carbohidratos. Sí. Qué fastidio. Y bueno, a veces es un fastidio. Tenemos que acertar, sí. Aquí está. No comer azúcar. Ahí. O sea, en exceso no comeríamos azúcar, pero poder comer azúcar se puede. Comidas ricas sin azúcar, está bien. Dieta y ejercicio, está bien. Sustituyamos dieta por alimentación. Sí, es cierto. Insulina, sí. Pinchazos, sí. Yeah. Bueno, es un poco de lo que decían de lo que ustedes comentaban. Ahora, les queremos traer un repaso porque sabemos que todos y muchos leones hacen pesquisas de glicemia, ¿verdad? Y entonces, está bueno repasar que tenemos que hacer siempre la función con lancetas descartables. Nunca usar un lancetero. Los lanceteros son personales, no son para hacer pesquisas. Entonces, siempre con lancetas descartables y tener un recipiente para depositar todos los descartes del control que se está haciendo. Y después, algo importante es la pinza, que le llamamos la pinza, el pulgar y el índice, no pincharlos, pinchar los otros tres dedos, como los que están ahí en rojo, y pinchar en los laterales, no a la yema. Esto es un repaso que supongo que lo saben, pero quien haga controles de glicemia, que tenga esos detalles, y que muchas veces el tema de no pinchar la pinza es un tema que son dedos que se utilizan mucho y es para no perder sensibilidad, no es que de la glicemia mal, pero es un tema de cuidar la pinza de la persona con diabetes, que bueno, porque se va a tener que pinchar muchas veces, sino que cuando hacemos un control no pinchamos en estos dos dedos sino en los otros tres. ¿Lo de la yema por eso? No, lo de la yema es por el tema de la sensibilidad, es más bien en el costado. Y por las huellas naturales, porque a veces se pierden las huellas naturales, entonces es importante que lo hagamos más en el costado. Pero bueno, no es el costado. Ah, entonces bueno, este era un repaso que me ha... Y algo de siempre, cuando van a hacer un control, lo tenemos que hacer si la persona tiene dos horas de ayuno. Si no, no sirve de nada. Porque si recibe un COVID y se va a controlar, ¿cómo va a estar la yema? Ah, entonces no sirve como diagnóstico de nada. Dos horas. Mínimo dos horas. Si no está con dos horas de ayuno, no se lo puede hacer. Y algo que no debemos hacer los lianes que lo he visto es que no diagnosticamos. No, solamente sugerimos. Exactamente. Y tampoco con algo que son consejos que sugerimos que vayas a tu médico así tenga 480. Si lo emocionamos y llega afectando pasa para el... Claro. Si ven un marido en dos cuarenta y dicen ¡Ah, qué parloso! No, No. Te vayas a tu médico y te constró algo. Claro. Entonces, bueno, siempre eso, ¿no? Digamos, la parte emocional es muy importante, como decía Luis, cómo decimos las cosas es muy importante, porque si la persona no tiene ni idea que tiene diabetes, si se hace un control así está la febre, si se hace un control y le da un valor al dos, tal, decirle, bueno, este valor no está dentro de lo normal, tenés que ir a tu médico de cabecera para que te conchequera. Punto. ¿Va? La fundación, con el apoyo de los neones de Malvin y diabetes, el apoyo del dorado, tenemos un aparato para hacer hemoglobinas glicosiladas. Esto es un estudio que se hace también con una gotita de una sangre del dedo con un bichacito del dedo y nos daba un valor que es como el promedio de los últimos tres meses. Entonces, que sepan que esto existe en la fundación, ahora con el apoyo de Hereford estamos haciendo glicemias gratis, sin costo, si hay alguien con diabetes que se lo quiera hacer para controlarse, pide en la fundación, el celular de la fundación, para hacerse la hemoglobina. La fundación está abierta miércoles y jueves de 15 a 18. Y esto, bueno, si una persona no tiene diabetes y se hace una hemoglobina, sabemos que las personas que no tienen diabetes, ¿cuáles son los valores que tienen que tener? Si tienen un valor alterado, bueno, ya es también una alerta, una luz americana para ir al médico. Y si tiene un valor muy alto, una luz roja para ir al médico. Así que, esto para que sepan que en la fundación tenemos esta posibilidad. ¿Hasta ahí venimos bien? ¿Eres un? Sí. Bueno, y ahora les quería contar rápidamente, vieron que se votó la ley de diabetes, es una ley nueva que se votó en el 2019 y se reglamentó ahora, y que esto, porque es importante que todos sepamos que tenemos una ley de diabetes para que sepamos que las personas con diabetes tienen derechos, ¿está? Todos tenemos derechos, pero en especial, las personas con diabetes tienen derechos a hacer su tratamiento estén donde estén. Entonces, no es porque en la escuela no te podés pinchar, no, sí, en la escuela podés hacer el tratamiento, en el trabajo, en un lugar deportivo, en donde estén. que tienen que permitir sí o sí o sí. Exacto, no es un tema de favor que te permitas, es tu derecho, entonces está bueno saberlo, informar a la gente con diabetes que se informen que tienen una ley que no tiene que ser discriminada, que puede acceder a cualquier trabajo siempre y cuando estén controlados. Si el médico le da una cartita de que están bajo control y que están en tratamiento, pueden hacer lo que quieran, ¿está? Pero, en la ley anterior había una discriminación de las personas con diabetes y muchas cosas todavía quedaron en la cabeza en que, ah, porque tengo diabetes no puedo. No, eso ya no existe. Si estás controlado, podés. ¿Ah? Entonces, bueno, está bueno saberlo. Esto es un código que le dieron que desde el Club de Leones Montevideo Diabetes se hizo un formulario para que las personas, los leones que tienen diabetes se registren en este formulario. ¿Ah? Esto, se pueden guardar este código. No sé si todos los que están acá ya pasaron por ese formulario, les llegó el formulario para registrarse como leones con diabetes. No, termino. No. Bien. Acá abrí en la noche. Nosotros nos llevó solo en la encuesta, pero no, este... No, este código es lo mismo, pero la encuesta está de toda la encuesta. Esto te lleva a la encuesta. Está acá. Este... La página es lo que va a decir. Tenemos que preguntárselo. Esto es lo que es sobre el club para eso. Sí, claro. A partir de alguna manera, se han presentado por la gente en el mercado técnico y se han presentado la importancia en el periodismo. Y este... O sea, que lo ven, que lo repartan, mira, se lo envían a todos. Porque el tema de este... Es un cuestionario que al momento lo han completado ciertas... Unas... Leones, personas, de los cuales hay 5 con diabetes tipo 1, 12 con diabetes tipo 2 y hay 11 con prediabetes. Todas las demás personas lo registraron, se registraron, pero lo que a nosotros más nos importa es que se registren las personas que tienen diabetes. ¿Está? Esos son los departamentos que participaron y la cantidad de personas que llenaron el formulario. de 1.000 socios tenemos síndrome de 1.000 socios. De 1.000 socios. es muy importante ver que se calcula que el 10% de la población tiene diabetes y fíjate vos que acá respondieron 101 personas y hay 17 que tienen diabetes y 11 que tienen 3 diabetes. O sea, que los leones estamos en el torno. O sea, esta charla tendría que ser para los 1.000. En eso tenemos los medios de la desaí de esa persona. Pero no, 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 no. Está, pero todo general. No, no, no. No, no. Mirá, acá tenés cuáles son los clubes que... O sea, ¿por qué es importante y queremos desde la fundación que llenen este formulario? Primero, para saber dónde hay más leones para poder apoyarlos desde la fundación también con la educación o con lo que necesiten y también ver, bueno, si hay muchos que tienen prediabetes, esa prediabetes podemos frenarla y no tienen por qué terminar el diabetes. Entonces, que sepan que la fundación está justamente para apoyar a todas las personas con diabetes y si hay leones con diabetes estaría buenísimo que se contacten con la fundación y que aprovechen lo que la fundación da. Ahora se hizo este fin de semana pasado un campamento para los más chiquitos con diabetes. Ahora el 4, el 5 y 6 de octubre es un campamento para los jóvenes con diabetes y el 3 de noviembre va a haber una formada para los adultos con diabetes. Quiero en ese campamento, en esa formada que tener a los leones con diabetes que participen. Es una actividad gratuita y es una instancia de educación. Los campamentos no es que vamos a jugar a la pelota. Sí jugamos a la pelota pero aprendemos, vamos con nutricionista, con médicos, psicólogos, profesores de educación física, licenciados en enfermería, todo un equipo para brindar esa educación que desde hoy estamos diciendo que es fundamental para la persona con diabetes. Y si tienen prediabetes pueden evitar, hay que hacer cambios para lograr que no desarrollen la diabetes. Entonces, el público objetivo de la fundación que se acelera a esta situación que damos. Y además, siendo una de las cinco causas que tuvimos que hacer, tenemos que empezar por casa. Y informarnos, tratar de educar, tratar de prevenir y bueno. Igual, dejas un grado que tenemos el 33% de los clubes que nos pudieron poner como 33 clubes. Sí, la verdad es 50 clubes. Pero bueno. Pero faltamos un montón de gente. O sea, llegó, lo que está bueno es que llegó por casi todos los clubes, pero no llegó de los clubes y no llegó a toda la gente. Entonces, los invitamos a que nos ayuden a que esa encuesta llegue a todos los leones, porque en Uruguay no tenemos registro de personas con diabetes. Si podemos empezar a tener de los leones cuántas personas con diabetes, eso es la base. y bueno, que la fundación firmó un convenio con el club Montevideo Diabetes y que estamos trabajando juntos y estamos a disposición para trabajar con todos los clubes de leones que estén interesados en trabajar en diabetes. Porque para nosotros lo más importante es justamente apoyar a las personas a conocer los tres pilares, apoyar a las personas a defender los derechos y brindar educación. Y bueno, no sé si tienen preguntas. Estaría bueno... Hola. Sí. Una pregunta de lo que veo yo... No sé cómo vivieron. ¿Por qué son tan caros todos los alimentos para diabetes? Porque tendría que tener un precio más accesible. Digo, porque yo ya trabajé 15 años en el supermercado El Dorado acá de Chuy y los precios carísimos. La gente gustaba así por la mermelada, dulce de leche, todo eso, es un absurdo. El doble que el común. Claro. Y no hay un lugar que digan... Los vistas no tienen precios accesibles. Para la gente de bajo recursos... Es que dicen que comparar el precio del edulcorante con el azúcar. Es terrible. Entonces, todo lo que se haga con el edulcorante va a ser todo más caro. Ahora, yo me pregunto y hemos planteado desde la Fundación al Ministerio de Economía justamente que este tema, ¿no? Que bajen los impuestos, que bajen los precios, de alguna forma que esto se revierta. Y nos dieron negativa. En dos oportunidades que lo solicitamos, no tuvimos suerte. mi pregunta es, el azúcar está subvencionada y tiene un impuesto del 10%, siendo que los edulcorantes tienen el IVA enterito. La persona con miércoles tiene que pagar el IVA enterito y el resto del mundo. Pues estamos promoviendo que consuman azúcar, que sabemos que genera obesidad y que todo lo que genera el azúcar. Entonces, pero bueno, eso no hemos logrado convencer, no hay interés político todavía en revertir esas cosas. Lo que se supone que un camino que puede ser es que pongan impuestos a los productos no saludables. Eso es algo que se ha planteado también y como que podría llegar a haber ganas, pero obviamente en este gobierno ya lo va a ser, tenemos el próximo que ganan 100%. ¿Terminamos con toda la ganancia? ¿Sí? No es la solución. Arracas a la generalidad no protegerse a nadie. Arracas. Proteger no debería ser bajado. No necesariamente. Claro, igualdad. Lo que pasa es que pasa en la salud. La primera vez es que no importa en este caso, pero en ese día lo que pasa. También, nosotros preguntamos para la persona que se tiene que estar y la persona para tener la condición y encima se van a ganar. Sabiendo que la recuerda que nos dieron al Ministerio de Economía, si nosotros planteamos para los alimentos para los celíacos y los alimentos para las personas con diabetes y nos dijeron si le decimos sí a ustedes le tenemos que decir sí a los celíacos. Y bueno, vean cuál es la solución pero no me digan que no, porque no. van una canasta de alimentación celular. ¿Van? Entonces, porque el montón de los celíacos son comunes. Sí. Pero no necesitamos una canasta, todos tenemos que comer saludable desde que hay un precio posible. Yo puedo decir vos podés hacerlo o no podés hacerlo. y entonces la opción debería estar. Claro. Pero bueno, o sea, que lamentablemente sí. Esto sí que padecemos el precio. Los precios se están padeando. Esto sí. Está goteada. Está goteada. No te oímos. Josela. Josela. Sí, ahora sí tenía, perdón, tenía el micrófono desactivado. Que acá tenemos la ventaja de que estamos en frontera y en tema de free shop y nos ha marcado lo del lado brasilero pero del lado uruguayo es imposible. Está igual. Bueno, ¿qué otra duda o inquietud que quieran compartir o comentar? ¿Aprendieron algo? ¿Se quedan con más dudas? Aprendí bastante. Estuvo muy interesante. Muchas gracias, la verdad que sí. Muy, muy interesante estuvo. Bueno, la idea es que todos los que participaron de esta actividad puedan ayudarnos a multiplicar la información. Y que bueno, quien no participó por lo menos que vea el video que se informe porque sin duda que la información es la base de todo y para poder realmente dimensionar de qué estamos hablando cuando en el neonismo decimos diabetes bueno, todo lo que explica la diabetes. Y las diferentes acciones que se pueden llegar a hacer desde el neonismo para ayudar a todo lo que ya dijimos. Prevenir y ayudar a dar calidad de vida a las personas con diabetes. Así que hay mucho por hacer. Alguien, sin lugar a todos. Muchas gracias, gente. Gracias. Vamos a compartir el video en el canal de YouTube de la Fundación y síganos en las redes a Fundación Diabetes Uruguay o a Montevideo o al Club de Leones Montevideo Diabetes y ahí van a tener el video y todas las actividades educativas que se hacen desde la Fundación también para que nos ayuden a difundir en el interior y que la gente pueda participar. Siempre las hacemos en esta modalidad para que participen del interior. ¿Se fecha para Gocha cuando se va a dar una charla? 30 de noviembre. Ah, para la gente que está por ahí. Que vamos a Gocha el 30 de noviembre y ahí vamos a... Esa fue Laura y Laura era una de la... Ah, bueno, que es la de la... de la... de la... como es, de los referentes junto con Robert que también fue director de la escuela para poder motivar y incentivarlo de Gocha. Yo iba a sugerir más a lo bueno que a través de esta charla ya de alguna manera intentemos a contagiar o motivar para la corona de la minata. Exactamente. A ver si en el año se puede hacer en cuatro o cinco puntos a la vez del país, ¿no? Por lo menos de cuatro o tres. Si se ayudan a las tres ciudades... Claro, el tema es que tiene que haber gente involucrada que nos ayude. Si es imposible. Pero bueno, el 7 de diciembre va a ser la movida de la diabetes que es la actividad que hacemos en la fundación todos los años como por el Día Mundial de la Diabetes y en la forma que logramos también conseguir recursos económicos para poder hacer las actividades del año sin costo y este año, bueno, el 7 de diciembre acá en Montevideo se hace la carrera y bueno, desde ya están todos invitados a sumarse y bueno, y en las localidades del interior también promover acciones para visibilizar el tema de diabetes por el Día Mundial de la Diabetes promoviendo organizar actividad física. Así que... Muchas gracias. Vamos. Buenas noches. Bueno, excelente. Buenas noches. Saludos a todos. Gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.